Consejo de Valledupar denuncia la pérdida de cuatro computadores portátiles. La denuncia la hizo el secretario general de la Corporación, José Luis Sierra, quien llevó el caso ante la Fiscalía General y, aunque no hay certeza, se presume que la desaparición de los equipos de cómputo se habría presentado en la vigencia 2023 durante la presencia del exconcejal José Gómez Contreras, quien dirigió la mesa directiva hasta el 31 de diciembre del 2023. En el relato de la denuncia, la Fiscalía, el secretario general del Consejo, destaca que de 19 portátiles, uno había sido hurtado en el año 2018, quedando 18 de estos equipos para uso de los concejales y que estuvieron en un principio en los puestos de cada corporado luego por refacciones del recinto de sesiones fueron llevados a la Secretaría General, donde hasta el inventario hecho en el 2022 estaban completos. El presidente del Consejo, Ricardo López Valera, espera la pronta acción de la Fiscalía para que este caso quede claro y los implicados asuman sus responsabilidades.